Muy buenas Pokémaster, yo soy ChibiKing Estamos aquí para ver un duelo entre titanes Vamos a comparar el daño de Resiran, Pokéfestival Maestro Con el daño de Lionel con su Charizard Y el daño de Red con su Charizard Negro, su Charizard X Ahora mismo estoy en directo, en Twitch por cierto, por si no lo he dicho Estamos en directo en Twitch con la gente por aquí en el chat hablando Pero estoy hablando de esto en directo, para que la gente también lo vea en directo Y es una primicia para la gente que está aquí en directo que vea los vídeos Pues ahí está Pues chicos, comparación de titanes, ¿cuál es el mejor Pokémon de fuego? ¿Merece la pena tirar por Resiran si tienes a los Charizard? Pues vamos a verlo en este vídeo y compararemos los daños Vamos a empezar con el daño que tiene Red con su Charizard X Entonces podemos comprobar, lo ponemos en castellano Vamos a comprobar que tenemos 508 de ataque especial Que es muchísimo, ¿vale? Top 2 del juego, según pone aquí Y su ataque principal va a ser, como no Su anillo ígneo Que sería este Perdón, a ver Este, esto es Perdón, joder, este que me duele a explosión Este es anillo ígneo Su ataque principal de 4 barras a un solo objetivo ¿Vale? Así que vamos a empezar Con el tablero A ver, ahí estamos El tablero que tiene Red Que realmente no es tan bueno como los demás El tablero de Red no es tan bueno Sería este de aquí Le subimos el Compi El Compi Anillos ígneos Y no tiene nada que le potencie Un poquito más La cosita El buffo, ¿no? Para que pegue más fuerte Tenemos esta Pero no es realista coger esta casilla Porque nadie se coge esta casilla Para ir por este camino ¿Vale? Así que esto sería el tablero enfocado A daño de anillo ígneo Más movimiento Compi ¿Vale? Dicho esto Ahora sí Vamos a calcular el daño Vamos allá Le damos a daño Centramos esto Y vamos a jugar con Un más seguido Ataque especial A Charizard Hay que ponerle Más 2 de Determinación Perdón Perdón, Cristo no es Más 2 de Determinación Porque tiene Mega Evolución Y eso hace que cuando Realmente cuando tiene 2 Y estás en Mega Tendría 3 realmente Y vamos a jugar con todos Con 3 de Determinación ¿Ok? Así se queda Le quitamos el crítico Perdón El siguiente más Esto nada Limpiamos los climas Lo limpiamos todo El Riva está en 0 Correcto Perfecto Más 6 Y más 3 de crítico ¿Vale? Perfecto No tiene más Velocidad Da igual que le pongas Un más 6 No es importante Pero vamos a poner Porque se puede subir la velocidad Y vamos a poner La galleta de crítico Un pulsor Que Bueno, la tiene puesta ya ¿Verdad? La tiene puesta ya Perfecto Pues ya está chavales Calculamos Nivel 140 Por cierto Para que esté Bien Y por lo demás Se queda así Sin sol Vamos a hacerlo Todos sin climas Así que 3 2 1 Calculamos No me dejo nada ¿Verdad? Creo que no Vamos Vale Cogeríamos esta de aquí Que sería la mega Estos son ataques Sin mega Pero los de aquí abajo Son con mega Anillo igneo 21 400 Y el compi 22 700 Lo apuntamos Aquí Vale Anillo igneo 21 Ok Y 22 700 Lo ponemos en 23 Para redondear ¿Vale? K Vale Buenos daños Sobre todo anillo igneo Pega bastante bien Ok Ahora vamos con El traje X Le ponemos aquí Le ponemos El X activado Para ver cuánto quitaría Amoneas 3, 2, 1 Ahí está 23 Y 24 600 ¿Vale? 23 K Redondeamos A la baja Y 24 600 Redondeamos A la alza Le ponemos 25 ¿Vale? Le quitamos a uno Y le ponemos a otro Un poquito más Esos son sus daños Esos son sus daños Así que Ahí está ¿Vale? 21 23 25 ¿Ok? Pido el alato y el cofre Dame un segundito Porfa Que estoy haciendo un vídeo Vale Si imagino que esto está bien puesto En un más 2 Si no ha cambiado la cosa Creo que debería estar así ¿Vale? Ok Vamos al siguiente Pokémon Nos vamos Con Lionel Y su Charizard Normal Sin ex Ya sabes Bueno sin ex Sin Su Charizard Tenemos 448 De ataque especial 50 menos que Red ¿Ok? Y tenemos su ataque principal Que es Infierno Que golpea Con 183 De potencia Y que puede quemar Si o si Esto quema Siempre 4 barras ¿Vale? Vamos allá Calculamos Tableo de Lionel Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí A ver si cojo esto Aquí estamos Perfecto Tablero de Lionel Este es el que yo llevaría Para enfocar al compi Y a pegar fuerte Quemadura Quemadura compi Impulsora Quemamos con él Siempre Con infierno Así que esta es importante Llevarla Dos compi Impulsores Un poquito de potencia De infierno Por aquí Y Aumenta la potencia De De los ataques Cuando el rival Está quemado Esto también es importante Para golpear Más fuerte ¿Vale? Así que Como veis Enfocado al compi Y a pegar Y a quemar Evidentemente También Así que Vamos a calcular Los daños Vamos allá Movemos esto aquí Esta si tiene Más de determinación Más 6 Por aquí Más 3 El rival Va a estar Quemado A ver Donde está Estado del rival Quemado ¿Ok? Si o si Va a estar quemado Lo demás está en 0 Perfecto No me dejo nada ¿Ok? Le quitamos El El impulsor ¿Vale? Le vamos a quitar El superificar más Porque ahora haremos Con superificar más También ¿Vale? Nivel 140 Que no se nos olvide Perfecto Y la habilidad Crítico impulsor Como galleta ¿Ok? Perfecto Vamos allá Los buffos del maestro También los tiene ¿Vale? Los tiene por aquí puestos Esto es La habilidad maestra Así que Vamos allá Está todo bien puesto Correcto Correcto Venga Calculamos el daño 24 40 24 40 Joder Más que red ¿Eh? No sé bastante Es que más que red Vamos a calcular aquí Vamos a poner aquí Los daños 24 K 40 K Normal Sin superificar más Le activamos la casilla De superificar más Porque es un 50% de las veces De que esto ocurra Lo cual es muy realista Lo activamos Y calculamos 36 60 36 K Perdón 60 K Yo siempre digo que Lionel es mejor que red Mucha gente no me hace caso Pero Ahí está Seguimos Ahora vamos a llevar a X Sin superificar más Normal A X Vamos a llevar a Lionel ¿Vale? Ahí está Y calculamos Venga 26 43 Lo ponemos por aquí Con traje X 26 K Barra 43 K Ahí estamos Un poquito más Y ahora En X Y con super efectivo más Como digo 50% de las veces 39 65 39 K Barra 65 K Bastante Diferencia Bastante Joder Hostia Perdón 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 Ay ¿Qué he hecho? 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 Mierda No sé qué he hecho ¿Vale? No sé qué he hecho No sé de lo que he hecho ¿Vale? Le acabo de quitar O algo A ver Vale Perdón Ya está Ya está Menuda liada Acabo de hacer Menuda liada Lo he puesto gigante ahora Ahora tengo que quitarlo Vale Perdón Disculpad Este pequeño trámite Dios Es que es enorme Se me ha quedado enorme No sé cómo Bajar o más rápido Dios Bueno El caso Control Z Control Z Vale Vale Perdón Ya está Disculpad Vale 3965 Vamos Con Resira De acuerdo Disculpad Este pequeño Gracias por el chat No me ha quedado aquí el chat Si no tenía que repetir el vídeo Vale Vamos allá Vamos ahora con Resira Resira Ya sabéis que Es un sabotaje A diferencia de los dos Que son pegadores Estadísticamente Es peor que los dos 254 Menos ataque especial Que los demás Los dos tenían 400 y pico Y 500 Su ataque principal Es Fuego azul Vale Que golpea 184 potencia Y golpea en área Aunque alguien no lo diga Pero golpea en área También Vale También puede Incluso quemar al rival Que más tenemos Se bustea Full Y sobre todo También Traspasa Lo que viene siendo Las pasivas del rival Defensivas La robustez Y todo eso Ok Y también tenemos Golpe penetrante Que esta es importante También Para la hora de valorarlo Y es que Cada vez que golpeamos Perdón Era esta Esta Perdón Esta Cada vez que golpeamos Bajamos la defensa especial En un punto Al rival Lo cual Cada vez golpearemos Más fuerza Porque vamos bajando Defensas especiales Vale Así que Vamos a ver Con todo esto Como se nos quedaría N Ahí estamos Tablero para N Sería este el tablero Que he escogido para él Dos comproimpulsores A menos ataque especial Del rival Más potencia A menos ataque físico Del rival Más potencia Ultra eficacia Y potencia A llama azul Vale Como veis Hay que nerfear Al rival primero Y luego golpear Ok Recordad que Es un movimiento compi Que no os lo he dicho Cuanto más nerfese Al rival Más fuerte va a golpear Como digo Es un nuker Es como un hidraigo En ese aspecto Así que Vamos a ver Como digo Los cálculos De daño Ahí estamos Pumba Vale Vamos a poner que tenemos Un maselak especial Que esto es realista Porque lo tiene el mismo Ponemos un masel de crítico Que también lo tiene Y vamos a poner que el rival Vamos a bajarle Para no Fliparnos He puesto un resident normal Y un resident OP Vale Vamos allá Vamos a poner que hemos bajado Para hacer una media Un menos cuatro Un menos tres Un menos tres Para no fliparnos Vale Un menos tres Que hemos bajado Tanto el ataque especial Como el ataque físico Perdón He puesto un menos tres Un menos tres al rival Ok Y la defensa especial también En un menos tres Que pueden ser más Pero vamos a poner un menos tres Para hacerlo Normal Un ataque normal Ok Le quitamos esto Esto todo fuera Perfecto Y vamos a poner Imagínate Que tenemos un Pokémon Aparte Muchas gracias por aquí A Darkness Darkies Perdón Que por ejemplo Vamos con un Menstruo Que baja defensas O vamos con alguien Que baja otra cosa Pues eso Deberíamos sumárselo Pero vamos a poner Lo que solamente es él Ok Vale Pues Aquí está Habilidad fortuita Crítico Impulsor Perfecto No me dejo nada Creo que está todo bien Ok Y calculamos El daño Ahí estamos 20 65 6 O sea 65K Y 20 ¿Veis lo que os digo? Y no me he pasado De poniéndole Nerfios al rival O sea Literalmente No Podría ser mucho más Como digo Entonces sería 20 60K Barra 65K Y no está next todavía Fijaos lo que mete Recordar Que el ataque De De Resiland Es en área también Lo cual los 20K Se mantienen a los 3 Ok Esos 20K Se mantienen A los 3 objetivos Perfecto Ahora Vamos a hacer Un Resiland Más OP Por eso he puesto Resiland OP Con más estadísticas Bajadas de arriba Vamos a poner que está En un menos 6 En un menos 6 Y en un menos 6 ¿Podemos poner más cosas? Sí Porque podemos tener Un Pokémon Support O un Pokémon 2 sabotaje más Que baje más cosillas Pero vamos a ponerlo así Es OP Pero no tanto ¿Vale? Que puede ser realista Vamos a verlo Buenas Draghis Vamos allá Calculamos 24500 160 Muchas gracias por aquí ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Creo que se llama Nacho Perdón Gazpacho Gracias Bienvenido Ojo Por eso digo Que merece la pena Joder 24500 Lo dejamos en 24 Sin redondear Y 160 Gracias por aquí Drift Venido 160K Y repito No está en X todavía Para que el Comping Me da más fuerte Muchas gracias a Horizon Brutal ¿Vale? El chat está flipando Por aquí abajo Está flipando Seguimos Resinant con X Sin OP O sea Lo volvemos a poner En un más 3 Todo En un menos 3 Perdón Sin fliparse Menos 3 Y menos 3 ¿Ok? Le ponemos El X Ya veréis ahora Y calculamos 3, 2, 1 22 600 Y 104 ¿Ok? Bastante ya Bastante Vamos a poner 23 Porque vamos a redondear A la alza Y aquí A la baja 104 104 104K Menudo compi tiene El tío Menudo compi tiene Perfecto Y ahora vamos Con X OP Vamos con el X OP Sería Con un menos 6 Le pones un hidraigón De compañero Y esto te lo haces fácil Esto Te lo haces fácil Con un hidraigón De compañero O sea Nerfeas En 3 turnos Lo nerfeas todo En general Vamos allá Calculamos Atentos 27 600 255 Vamos a poner 27 K Barra 255 K Resetea el móvil ¿Vale? Si estáis jugando Y lanzáis el compi con él Reseteas El teléfono Desinstalas Pokémon Master Buenísimo ¿Vale? Y no es muy difícil De llegar Como digo Tener un menos 6 Al rival En estas dos cosillas Como digo Si le pones un hidraigón De compañero Te lo haces fácil ¿Vale? Y esto también Básicamente Te lo vas haciendo fácil O te puedes meter Por ejemplo Un Pokémon Que nerfee Pues yo que sé Por ejemplo Le metes un Un Enyolish Que baje Velocidad Pues que te pegará más todavía O le metes cosillas Vas a reventar Imaginaos en un combate legendario De estos que son súper largos Que empiezas a nerfearlo a todo Y nerfeas también Por ejemplo Velocidad Si le quitas velocidad Pues imaginaos de No, no calcula Ah, porque está demasiado Ya demasiado Nerfeado A ver Y esto Menos 6 Es lo máximo No es que no te deja hacer más Está a tope Es que no puedes tirar más vida De que esto Por mucho que sigas nerfeando No puedes bajar más vida Que esto Pues mira Una cosa nueva No puedes bajar más Es que está al máximo Barra la residencia O sea, es que no hace más Es que es lo máximo Que puedes sacar de daño Imagina Entonces ¿Merece la pena realmente Resiran? Merece la pena Ya tengas a Red O a Lionel Que son buenos Resiran merece la pena sacarlo Sí Pues claro que sí Que merece la pena No tiene tan Ataque tan potente En cuanto a la llama azul Por ejemplo Porque No es tan potente Pero sí que golpea en área Pero tienes un compi Que vas a nukear Entonces Tenéis Pueden jugar Todos juntos O sea, pueden jugar Lionel Junto con Resiran O Red Junto con Resiran Mientras Resiran Va Nerfeando al rival Red O Lionel Va golpeando ¿Vale? Como digo Red O un Charizard De pegador Y de sabotaje Utilizas a Resiran Vas nerfeando Poco a poco ¿Vale? Pegas con Lionel O con Red Y vas nerfeando Con Resiran Cuando estés nerfeando Cuando una vez que hayas nerfeado El compi En vez de tirarlo con el pegador Lo tiras con Resiran Que es su punto fuerte El compi Y fijaos el daño que va a hacer Vas a reventar ¿Vale? Uno golpea Y el otro nerfea Y el compi lo tiras con Resiran ¿Vale? Y le vas a meter una hostia Bastante guapa ¿Vale? Con Clima Soledad También se podría hacer Sí Influiría A los tres Subiría a los tres Pero bueno No estamos aquí para hacer con Clima Lo hacemos normal Con Clima Todos subirían más ¿Vale? Entonces Burrísimo Me está poniendo aquí en el chat Que le ponga el Sol Le ponemos el Sol Venga por curiosidad Vamos a verlo con Sol Clima Soleado Trescientos Trescientos ochenta y cuatro Y cuarenta Con Sol No quiero saberlo De verdad No quiero No quiero hypearme más ¿Vale? Que quiero guardar gemas No quiero hypearme más Voy a quitar el Sol Dios mío Es que revientas ¿Eh? Como digo Es de los mejores Nukers del juego Entonces ¿Son compatibles? Entre ellos Sí Un Charizard con un Resiland Son compatibles Uno sabotea Y el otro golpea No hay más ¿Vale? ¿Merece la pena tirar? Pues sí ¿Merece la pena tirar? Pues sí Así que nada Saca vuestras conclusiones Estos son los cálculos de daño Y ya me decís vosotros Si merece la pena o no Tirar por él Yo creo que sí Al menos Yo he tirado por un ala Voy a esperar las filtraciones Del mitad de mes Para ya Cuando ya estén Pues digo Venga voy a tirar la Resiland Ya lo tiraré tranquilamente ¿Vale? Así que chavales Estos son El daño Dejadme en los comentarios Que os parece Si pensáis Si le vais a tirar Si no le vais a tirar O que vais a hacer ¿Vale? Red no es malo Estos daños de Red No son malos Lo que pasa es que Lionel está muy roto ¿Vale? Hay que decirlo Los daños que tiene Son muy buenos Pero hay que decir Que Lionel Es que está roto también Para mí es el mejor Pegado del juego Muy poder valente ¿Vale? Pero es que Resiland También golpea muy bien ¿Vale? Son diferentes todos Pero todos son muy buenos ¿Vale? Así que chicos Despedimos el vídeo Un abrazo Muchas gracias a la gente Del chat que estaba por aquí También hablándome Y comentando He ido echando un ojito Mientras Y estamos en Twitch Ahora mismo en directo Bueno Ahora Cuando estoy hablando Este vídeo Estamos en directo Así que Gracias a los del chat Por aquí hablándome Y chicos Un like Subiros al canal Para más Y como siempre Mañana más Pokémon Master O esta noche Seguramente habrá todo lo directo Y como siempre También Pokémon Master SP Y las cartas De Epicreek En la descripción del vídeo Las tenéis ¿Vale? Seguidme en Twitch Y mis redes sociales ¿Vale? Aquí abajo los tenéis Un abrazo Y nos vemos Vámonos Vamos Vámonos